Muy bien, entonces este es el temario nuevo y la primera pregunta que se nos viene a la mente por lo que pudimos ver, rescatar, entender y leer en las redes sociales es ¿Se eliminó la evaluación de vocabulario? ¿Sí o no? Y vamos a decir que sí, la evaluación de vocabulario se eliminó por lo tanto tenemos sólo un ítem que es el ítem de comprensión, sí, pero, ojo con lo que voy a decir se eliminó la evaluación del vocabulario como un ítem de vocabulario de forma directa pero fíjense ustedes que el vocabulario se evalúa de igual forma de manera indirecta ¿De acuerdo? Así que eso lo vamos a tener muy presente porque en las redes sociales lo que se rescata es que se eliminó el vocabulario y en realidad no es tan así y ahora te voy a explicar por qué, ¿ya? Así que respondiendo a esa pregunta ¿Se eliminó la evaluación del vocabulario? Sí, literal y formalmente sí pero el vocabulario sigue evaluándose indirectamente en realidad, para que ustedes lo entiendan, lo que se eliminó fue el ítem de vocabulario ¿Ya? Eso fue lo que se eliminó. Ya, vamos a ver por qué Miren, esto que está acá es el resumen de el temario de la prueba de transición de competencia lectora ¿Ya? Este es el actualizado. Aquí abajo, en esta parte después del último tercio aparecía el vocabulario contextual. Ahora ya no aparece Básicamente, esto queda prácticamente igual. Ya hay tres grandes orígenes de los textos tenemos textos literarios. Nosotros en este momento estamos trabajando en la unidad de literatura Luego tenemos textos no literarios. ¿Se acuerdan de la primera clase o no? Que hicimos esa división entre lo literario y lo no literario con un mapa conceptual Ya, pues aquí está. Está, pero calcado lo que explicamos en la primera clase textos literarios, los tres géneros literarios, textos no literarios y principalmente con finalidad expositiva, textos expositivos y textos argumentativos Y finalmente, otro grupo de textos grandes que también son no literarios que provienen de los medios masivos de comunicación Hasta aquí, todo ok, todo bien, todo normal como era el temario del año pasado Pero, pero, la salvedad es que hay cosas nuevas Y en definitiva, estas cosas nuevas fueron las que cambiaron Son solo dos, ya, dos cosas nuevas Lo primero, los elementos del texto que dificultan la comprensión y buscar soluciones Esa cuestión es nueva y lo agregaron en el temario Porque de alguna manera había que sopesar la falta de un ítem, ¿cierto? Entonces ahora vamos a tener solo preguntas de comprensión Pero agregaron elementos de cada texto que dificultan la comprensión de ese texto Para subirle el nivel Y además te piden buscar soluciones ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que en un texto que tiene una coherencia Va a haber pérdida de los referentes Ah, entonces cuando hacemos comentarios Yo le digo, en el texto dice Su ventanilla ¿A quién se refiere con ese su? Al protagonista ¿Cierto? Ya, por ejemplo, eso es un referente Y vamos a encontrar que en un mismo texto Va a haber una voz hablante Que puede ser el narrador Va a haber un protagonista Y se va a hablar de dos o tres personajes O de dos personajes O de un personaje Pero se va a perder el referente muchas veces ¿Qué quiere decir eso? Que no te va a quedar claro A quién hace referencia Ya, eso dificulta la comprensión Y miren lo que dice aquí El mismo temario Esto lo copia textual Está literal Que dice, por favor Vocabulario desconocido Entonces sería muy irresponsable De mi parte decirte que No nos dejemos Que no nos debemos preocupar del vocabulario Porque una de las formas Que van a tener nueva Para hacer más difícil la prueba Para subir la dificultad Es agregar vocabulario desconocido Entonces ya entiendes tú Porque yo hacía la apreciación anterior Sí, se eliminó Y quedó en las redes sociales Que se eliminó El ítem de vocabulario Pero van a seguir Trabajando Evaluando El conocimiento de vocabulario Solamente que ahora De manera indirecta Porque muchas veces Una palabra Puede ser Que dificulte la comprensión del texto Y por lo tanto No puede acceder A la comprensión final ¿Te das cuenta o no? Así que Ojo con el vocabulario Porque hay que seguir estudiando Vocabulario Seguir aprendiendo Vocabulario nuevo ¿Ya? Inconsistencias Entre la información Del texto Chuta Entonces Otro elemento más Que dificulta la comprensión Inconsistencias Entre la información Del texto Y los propios Conocimientos Dentro del texto Esta es la cuestión nueva ¿Ya? Y la segunda cosa nueva Que viene Es que Vamos a poner Un énfasis Particular En el tratamiento Del tema O problema Que presenta el texto Y la perspectiva Adoptada Sobre estos Sobre estos ¿Sobre qué? Sobre el tema O el problema ¿Se dan cuenta? Miren Ahí hay un ejemplo De la pérdida de referente Cuando yo digo Estos En esta oración En esta frase ¿A qué me estoy refiriendo? Al tema O al problema ¿Ya? Ahí hay un referente Para referirse A estas dos cosas Y de repente En el texto Ese referente No lo vas a encontrar Entonces Con eso Se dificulta La comprensión Básicamente Eso es lo nuevo ¿Ya? Se saca el ítem De vocabulario No se deja de evaluar Solamente que ahora Se cambia Una evaluación indirecta Porque el vocabulario Siempre va a incidir Es inherente A la comprensión Si hay un nivel De vocabulario bajo La comprensión No va a ser alta ¿Ya? Porque el vocabulario El léxico Es una llave Que te permite Entrar a la comprensión ¿Sí? Van juntos No se pueden separar Independiente de que haya O no haya un ítem Y bueno El tratamiento De los temas O las problemáticas Y que seas capaz De visualizar La perspectiva De dónde Se está mirando Con qué prisma Desde qué punto de vista Se está mirando Ese problema O ese tema Y qué perspectiva Se adopta Si es positivo Si es negativo Si es una Una visión crítica A eso Hace referencia Por lo tanto El temario Como les dije No varió Tanto Solo se eliminó El ítem Y los demás Sigue Prácticamente igual Así que No No se preocupe Tanto Porque en realidad El temario Como les dije No puede variar Tremendamente ¿Por qué? Porque para variar Un temario De manera significativa Hay que esperar Que una generación Completa O sea De un Primero medio Un segundo medio Un tercero medio Y un cuarto medio Tengan un currículum Nuevo En la asignatura Así que eso Es difícil Ya es completamente difícil Es más Incluso El temario Ha dicho Que Ha indicado Que Hay una Adaptación Curricular Una priorización De Los contenidos De tercero Y cuarto medio Porque se entiende Que ustedes Si tú estás en cuarto medio Ahora No vas a aprender Como un cuarto medio De hace dos años atrás Por todo el tema De la pandemia El estallido social Entonces En este caso Para esta prueba Del 2022 Hay una Priorización De contenidos En tercero Y en cuarto medio ¿Qué quiere decir eso? Que hay menos contenidos Ya se sacó Lo más importante Y eso también Está considerado En el tema Eso Eso es lo que te puedo comentar Ya Sin preocuparse Porque en realidad Los cambios Sí Hay cambios Son significativos Más o menos Pero son pocos Y nosotros Estamos preparados Para aprender Eso ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?